El Senado asumirá la redacción de un marco regulatorio que le permita a la industria nacional ajustarse al pacto de París para cumplir las metas de reducción de gases contaminantes. La industria nacional tendrá que ajustar sus procesos de desarrollo a las nuevas exigencias mundiales que buscan reducir drásticamente la emisión de gases contaminantes. Por ejemplo, la utilización ya que se vaya suspendiendo de combustibles fósiles como el diésel, la gasolina, que se reemplacen por biocombustibles u otro tipo de origen energético como las fuentes verdes. Colombia es el segundo país más vulnerable a los efectos del cambio climático. El Senado está comprometido en reglamentarlo acordado en el Pacto de París para reducir su impacto. Toda, absolutamente toda la legislación que en esa materia se ha dado, precisamente ha sido materia del Senado, ha sido desvelo de la Comisión Quinta, entre otras cosas, por ejemplo, las energías limpias. Hay que lograr hacer políticas claras precisamente para mitigar ese cambio climático y lograr entre todos tener la conciencia ciudadana de que el daño se puede hacer si no hacemos nada. Expertos internacionales ofrecieron su conocimiento y experiencia. Desde la investigación podemos desarrollar proyectos que impacten o caractericen todo lo que ocurre con referente al cambio climático y cómo generar estrategias. El Senado avanza en la redacción de un marco regulatorio que permita gestionar acciones concretas contra el cambio climático.